Te conocí y descubrí la realidad sentimental del corazón Aguantá Montaner, llegó su turno guachón, mándele cumbia Te conocí y descubrí la realidad sentimental del corazón Con tu sensualidad llenaste de emoción todo mi mundo Y es verdad que me haces tanta falta cuando no estás a mi lado Siento que todo lo que hago es en vano Quiero tenerte cerca, quiero tenerte cerca de mí Que me permita llamar de mi manera Quiero tenerte cerca, quiero tenerte cerca de mí Que me permita llamar de mi manera Y yo bailá con el guachón Te conocí y descubrí la realidad sentimental del corazón Con tu sensualidad llenaste de emoción todo mi mundo Y es verdad que me haces tanta falta cuando no estás a mi lado Siento que todo lo que hago es en vano Quiero tenerte cerca, quiero tenerte cerca de mí Que me permita llamar de mi manera Quiero tenerte cerca, quiero tenerte cerca de mí Y que me permita llamar de mi manera Y yo baila con el guachón Y que me permita Perfecto dirijillo Ha, 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 ha